Cansado de los continuos robos de los que son víctimas, esta tarde un grupo de comerciantes logró apresar a cinco mujeres que instantes antes, en la modalidad de tender, asustaron ropa, dinero y hasta una laptop de varios pasadizos de esta galería comercial. Ante esto, los enardecidos trabajadores de Don Ramón quisieron hacer justicia con sus propias manos. Sin embargo, agentes de la policía frustraron sus intenciones defendiendo de toda agresión a estas delincuentes harto conocidas en el cercado por sus continuas fechorías. Los agentes de la policía, al verse rodeados de la gente indignada que transitaba por la primera cuadra del siglo XX, llamaron inmediatamente a un patrullero del 105. Pero aún así, la población no se retiró, acusando que en la comisaría, pasadas unas horas, serían puestas en libertad. A medida que pasaban los minutos, el número de comerciantes aumentaba, al igual que los gritos pidiendo castigos físicos para las ladronas. Ante ello, fue necesario llamar a todo un pelotón de agentes de la UCE, quienes sin temor alguno repartieron golpes a los principales afectados, como si ellos fuesen los ladrones. Incluso uno de los, entre comillas, valientes agentes de la PNP, no dudó en romperle la cabeza a esta mujer, en harta de las continuas pérdidas a causa de robos, reclamaba justicia. Los golpes contra la población no cesaron, y en medio de una lluvia de macanazos, más de 30 policías rodearon el patrullero del 105 para proteger a las ladronas de cualquier agresión posible. Los gritos de coraje de quienes observaron este papelón de la policía no se dejaron esperar. Y uno a uno, los afectados dieron la aberración de los hechos. Uno a uno, contó cómo estas desgraciadas les habían robado esta tarde. La de lentes me robó una laptop. ¿Usted quiere que los identifiquen? Claro, que los identifiquen, que los guarden en la comisaría, yo voy con mi denuncia. Tomarles fotos. Queremos tomar fotos para colgarlos en las galerías. Me han robado como cinco veces de acá de cuatro años que estoy, cada año prácticamente. Y lo peor, se llevan paquetes así de pantalones. O sea, yo he perdido paquetes, vienen entre tres, entre dos, de turno, o sea, ¿no? Te tontean, ven acá, consultan acá, consultan acá y te jalan tus paquetas. Y no es justo de verdad, porque debería haber justicia, y no es posible de verdad. Con la impotencia dibujada en sus rostros, los comerciantes de Don Ramón denunciaron la cobarde agresión de uno de los agentes de la UCE. Y de ahora en adelante, adoptarían medidas radicales en contra de los ladrones. Intenten nuevamente robarles. A una señorita, para mí, la han roto, los primeros policías la han roto las cejas. A la Zayda, la han roto las cejas. Encima que todavía salgan a favor de nosotros los policías, incluso vienen y nos baldean, nos echan agua, gaseosa, hacen lo que les haga la gana los policías. ¿Ustedes van a estar más preparados a partir de ahora? A la última que vengan, les vamos a meter fuego, los vamos a quemar, así, vivos, los vamos a quemar, nada, 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 toda una vida. Nosotros somos los perjudicados acá, con cuántos sacrificios salimos adelante para que vengan igual. Lo ocurrido esta tarde es solo una muestra más de la incapacidad y ausencia de criterio común en la cabeza de algunos agentes de la PNP. Con hechos como estos, cabría preguntarse a la policía, ¿se la puede respetar?